Es que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Papis que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un suspiro Aunque es el motivo que se brilla en mí Ana empañada, una cara sonriendo Todo lo que tengo te lo daba Por tenerte aquí en mi almohada Por salir corriendo Pero te me escapas como el agua Entre los dedos te me escapas Como un grito al viento Quiero, quiero, quiero que se pare el tiempo Siempre camino sin mirar atrás Si mi corazón le gana la razón No importa a ti qué más te da Si quiero cantar, reír o llorar Si quiero guardarme algún secreto Si quiero gritar, subir o bajar Si quiero perderme en el desierto A veces te encuentro No importa ni cuándo, si tarde o temprano Siento que vas a llegar Y mi corazón te quiero entregar Tengo mucho que dar Tengo mucho que dar No te conozco aún Pero voy a esperar Hasta que llegues tú Será tan mágico Tan intenso y único Tanto amor que no me calma Calma Y llorar Ya no me calma Ya no me calma Poco a poco empiezo a enloquecer Y no sé qué podrá venir después Después Puede que me ciegue la fe Pero vuelvo a creer Y feliz Pues quien te dará mis caricias Quien procurará tus sonrisas Quien como yo Quien como yo Con tanto amor Y digo hasta aquí cara a cara Como amo tu cara Frente a frente y mirando tus ojos Tus intensos ojos Tus divinos ojos Tus hermosos ojos Que es esa espiral Y ese rayo Mil veces que me quedé Échate pedazos por ti Dime para qué Me dices que ya no te vas Que nunca más me dejarás Después de lo que me hiciste sufrir No es justo que tú quieras regresar Si yo me había olvidado de ti ¿Para qué? ¿Para qué? Me dices que tu destino Así lo quiso Pero tu alma no se irá Eras mi cómplice en los sueños Sabíamos que un día Unidos volaríamos Sé que tú sabes que me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado El rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Puede que tu realidad Hoy te confunda Y quieras escapar Deja hablar al corazón Porque hay otra verdad Verás Todo el mundo cambiará Deja ya de pensar El dolor quedó atrás Y vuela Y sueña Deja ya de llorar Hoy tu voz gritará que existe Y ya nada Me dices No quiero verte Sonrío Me doy la media vuelta Espera Hoy fue a lo lejos El fin Te hace darte cuenta Que Te necesitas Que Sin mí no puedes Sin mí Sin mí no puedes Tanso al dolor Un kilómetro más Yo me quedo Y tú Te vas En esta noche De estrellas Inmóviles Tu corazón Es alérgico A mí No la tení Por error Solo quiero verte Reír De nuevo Hola ¿Dónde te has gustado? Besos que está Tu número equivocado Hola Déjame hablar Al corazón Tu corazón Tu, tu Es capaz Coque y nada Pase y nada Toque y nada Ni una palabra Ni el con limón y sal Tú me alteras Me haces bien y mal Desespera Tu forma de amar No, no Tú no vas a cambiar Besos de fuego Gotas de agua Muchos de hielo Vuelos sin arras Cosas que duelen Risas que atacan Pobre matar Con estas vueltas Con esas garras Que eresoso En que me deshabra Pobre tu alma Pobre de ti Quédate De tratar de olvidarte Y de no pensarte Lo que me sigue se escapa Teníamos tantos sueños Que jamás los vi cumplir Tu boca no se ha dado cuenta aún Porque mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres Ah, chichi, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son un motor para acá Yo sé que tú eres El barulho del caos me incomoda Perdí miña voluntad y perdí mi alma Y eso aumenta miña dor